Se me queman de cantar Paso mi vida cantando Al público me reitando Y hasta los tiempos me cantan Nadie a mí me va a engañar Para mí no hay frontera Y yo soy Julio Madera Me amo el campo y la comida Mi música es campesina La canta de hasta que pueda Mi música es campesina La canta de hasta que pueda Y de hasta que pueda Y de hasta que pueda Y para mí me enseñó Es como si recantara el potil de la deudar Hasta que me muera yo Y si alguien te le gustó Yo buscaré las amerejilas Esta música divina Y música campesina La canta de hasta que me muera Ay, la canta de hasta que me muera Si acaso me encuentro lejos Del pueblo donde nací No olvidaré mi raíz Y los que me dieron consejos No quiero llegar a viejos Porque amo a mi bandera Y estoy en tierra extranjera Con mi linda jibarita Esta música bonita La canta de hasta que me muera Ay, la canta de hasta que me muera Échale, te encuentro ahí Échale, te encuentro ahí Échale, te encuentro ahí Échale Un aplauso a Puerto Rico Eso Ya que me estoy despidiendo Y me voy a despedir Que no lo dejes morir Eso es lo que estoy pidiendo Que la ciudad rompiendo Que muera lo que quisiera Y la juventud pudiera Cantarla con su llamar Porque este lindo son Lo que te haré hasta que me muera Porque este lindo son Lo que te haré hasta que me muera Lo que te haré hasta que me muera Te encontrarás